Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a trabajar la creación de estiramientos dentro de los bloques dinámicos. Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos. En primer lugar, que seáis capaces de crear bloques dinámicos con parámetros lineales y acciones de estiramiento. En segundo lugar, que seáis capaces de definir los límites del parámetro lineal de un bloque, entre qué dos límites va a actuar ese parámetro lineal. En tercer lugar, que seáis capaces de indicar qué elementos, todos los elementos necesarios para configurar de forma correcta una acción de estiramiento de un bloque. Y por último, que seáis capaces de utilizar con precisión estos bloques dinámicos que creéis con parámetros lineales y acciones de estiramiento. Los contenidos son básicamente estos tres puntos. En primer lugar, el parámetro lineal, cuál es el concepto y cómo definirlo. En segundo lugar, la acción de estiramiento, el concepto de la misma y luego los objetos o las características que hay que definir para crear una acción de estiramiento. En primer lugar, el parámetro lineal que hay que seleccionar, el punto para el estiramiento, el área que se va a alargar y luego qué objetos van a verse afectados por este estiramiento. Y por último, en el tercer punto, veremos cómo funciona el bloque con parámetro lineal y acción de estiramiento y cómo trabajar con él de forma precisa. Bien, para trabajar todo esto, nos vamos a AutoCAD. En AutoCAD, como podéis ver, tengo ya un bloque creado. Bueno, hay una copia del bloque, es una cama. Y bien, para poder... el objetivo que nos planteamos para... con esta acción de estiramientos, que nosotros podamos cambiar, por ejemplo, la longitud de la cama de forma dinámica. ¿De acuerdo? Para ello, vamos a crear los parámetros y acciones asociadas desde el editor de bloques. Me voy al editor de bloques, que está aquí dentro de las opciones de bloque. ¿De acuerdo? En la pestaña de inicio, me voy al editor de bloques, selecciono el bloque de cama. Le doy a aceptar. Aparezco en el editor de bloques, como veis aquí. Ahí tengo la apariencia de la cama. Y aquí tengo, como siempre en el editor de bloques, me aparece la paleta de creación de bloques, donde puedo añadir parámetros o añadir acciones. En este caso, si quiero controlar la longitud, lo que voy a hacer es añadirle un parámetro lineal, que me marque dos límites, que son los que yo quiero controlar, la separación entre esos dos límites. Entonces, me vengo aquí a lineal, y vamos a ir siguiendo las instrucciones que nos diga AutoCAD. Lineal, me pide un punto inicial, que le voy a dar el punto medio de la parte superior de la cama. Entonces, le doy a control botón derecho, para sacar las opciones de referencia a objetos, selecciono punto medio, y como veis me coloco aquí. A continuación, repito el procedimiento, control botón derecho, punto medio, y me coloco en el punto medio de la parte debajo de la cama. Y ya simplemente me faltaría colocar la posición de la etiqueta, que por ejemplo la voy a poner, pues ahí. Simplemente hago clic y se fija la posición ahí. Con esto tengo definido mi parámetro lineal, ¿de acuerdo? Podría, dentro de la ventana de propiedades, pues si quiero cambiar el nombre o cambiar alguna propiedad, pues ahí tendría la opción. Me voy a ir directamente a crear una acción asociada a este parámetro lineal. Esto lo haría desde aquí, desde la pestaña de acciones, y me voy a ir a la acción de estiramiento. Voy a apartar un poco la ventana para que veáis bien lo que voy a ir haciendo ahora, hago un poco de zoom para afuera, y selecciono ya, ahora es cuando pincho sobre la opción, la opción de estiramiento. Bien, lo primero que me pide es que indique un parámetro, pues directamente me voy sobre el parámetro distancia uno, ¿vale? Segunda cosa que me va a pedir, esto siempre es igual, me va a pedir qué punto del parámetro se va a asociar a la acción, es decir, cuando yo quiera estirar la cama, la voy a estirar como, estirando desde un punto. Entonces, de los dos posibles puntos que tiene el parámetro lineal que tengo ahí, tengo que elegir si quiero estirar la cama desde el de arriba o del de abajo. Me voy a ir al de abajo, ¿vale? Fijaos que para seleccionarlo se queda marcado con un color, con una cruz de color rojo, en el momento que está donde yo quiero, hago clic y se quedaría marcado el punto de estiramiento. Siguiente opción, me pide que indique la primera esquina del marco de estiramiento, ¿vale? Yo voy a tener un marco de estiramiento de manera que los objetos que queden dentro del marco se desplazarán y los que se queden cortados por ese marco son los que se estirarán para adaptarse a la nueva posición que yo le dé a los objetos que mueva, ¿vale? Entonces, si por ejemplo lo que yo quiero simplemente es estirar la cama pues me voy a quedar con una ventana de selección que abarque la parte inferior de la cama, haría esto, ¿vale? Una ventana como esta. Hago clic en la esquina superior izquierda y luego en la esquina inferior derecha, ¿vale? De manera que se me van a mover las líneas que queden dentro y las que quedan parcialmente dentro se estirarían, ¿vale? Y ya por último me pide los objetos que voy a estirar para, o sea, aparte de la selección de la ventana tengo que ir uno a uno seleccionando los objetos que yo quiera. Entonces voy a pinchar pues sobre esta línea, en mi caso porque está hecho por líneas independientes, si fuera todo un rectángulo pues lo seleccionáis todo, pero si no, para que lo veáis mejor lo he hecho así, tenéis que seleccionar esta línea, esta línea, la línea de abajo que también está dentro del área de la ventana de selección, el parámetro lo seleccionamos también y el sombreado. Todo lo que quede parcialmente o totalmente dentro de la ventana se selecciona y para terminar pues le doy a intro, ¿vale? Con esto yo tendría definido mi parámetro, perdón, mi acción de estiramiento. En la parte de arriba sigue apareciendo un símbolo de admiración simplemente porque como hay dos posibles puntos, solamente la sociedad de acción a este, pero es correcto, que no os asuste o penséis que hay algún error porque aparezca ahí ese símbolo. Bien, para comprobar que esto funciona correctamente me voy a probar bloque, me aparece la ventana de comprobación de que el bloque funciona correctamente, es como si estuviera temporalmente dentro de trabajo de autocad y si selecciono, veis que me aparece este símbolo, que es el símbolo de estiramiento y si yo hago clic sobre él, en el momento que hago clic sobre él, puedo cambiar la posición y veis que se estira, se deforma, se alargan los lados de la cama que estoy, que estaba cortando con mi ventana de selección y fijaos que el sombreado también se adapta a la nueva posición que yo le estoy dando del punto de estiramiento, con lo cual el funcionamiento es correcto, le puedo dar a cerrar, cerrar bloque de prueba, puedo guardar el bloque si quiero porque ya he visto que funciona correctamente y en principio con esto pues podría cerrar el editor de bloques y ya tendría un bloque con esas opciones en mi entorno de trabajo de autocad, vale, este era el que ya había, la copia que ya había creada, como veis se adapta y aquí puedo editarlo. Si yo esto quiero hacerlo con precisión, vale, puedo activar teniendo activado el modo ortogonal con F8, vale, modo orto activado, yo puedo ahora desplazar el estiramiento con lo cual yo sé que mi cursor solamente se puede mover en direcciones vertical y horizontal y si por ejemplo quiero que esto se desplace exactamente cincuenta, tecleo ahí cincuenta, le doy a intro y entonces el estiramiento que he hecho es justamente justo de una dimensión de cincuenta, vale, esa sería la forma activando con F8 el modo orto de controlar que me muevo en dirección vertical y luego poner la longitud para controlar que me mueva exactamente esa esa dimensión, esa longitud, correcto? Bien, con esto tendríamos vistos los puntos de la sesión de hoy y entonces nos vamos a, para concluir la sesión, nos vamos a ir de nuevo al powerpoint para acabar con este ejercicio que como veis es muy parecido al que acabamos de hacer, pero le añado un parámetro también de ancho para controlar el ancho de la cama, se trata de crear un bloque dinámico en autocad, tamaño del bloque total 900 x 200, un sombreado similar al indicado ahí y tenéis que configurar el largo de la cama, para el largo sería crear un parámetro lineal entre el punto medio de un extremo y el punto medio del extremo opuesto y asociar una acción de tipo estiramiento indicando todos los parámetros que os he dicho que se tienen que indicar desde el parámetro lineal, el punto que se tomará para hacer el estiramiento que en este caso va a ser el punto de la parte baja de la cama, el área que se alargará y las líneas y objetos que se verán afectadas por la acción. Esto es lo que hemos hecho ya, quiero que aparte lo volváis a repetir y lo hagáis para el ancho de la cama, de acuerdo? Y por último que comprobéis el funcionamiento del bloque tanto desde el editor como ya desde autocad. Bien, con esto habríamos terminado la sesión de hoy, muchas gracias por vuestra atención.